La Policía Nacional inició controles en la Terminal de Transportes de Tuluá con diversas campañas en pro de la seguridad de la región. Los grupos especiales de la Policía Nacional, como el Grupo de Policía Ambiental, Policía de Turismo, iniciaron con los controles en la Terminal de Transportes de Tuluá para realizar verificación de equipaje y solicitud de antecedentes. En esta terminal se vienen realizando unos controles orientados al control del tráfico de fauna silvestre, teniendo en cuenta que ya entra esta temporada decembrina, una temporada vacacional también, donde se puede prestar para que algunas personas que hayan conseguido de pronto fauna silvestre las estén transportando o en su efecto las estén comercializando. Asimismo, también en estos planes se verifican también todo el tema de antecedentes a través de los aplicativos que tiene nuestra institución para también controlar esas personas que de pronto tienen alguna pendiente judicial. Entonces, de esa forma también hacemos un control a todo el tema de seguridad y pues prestándole obviamente la protección a las personas, a los viajeros y al medio ambiente, muy importante. En esta jornada también se realizaron recomendaciones a los viajeros sobre el no uso de la pólvora, el transporte legal de fauna y sobre el cuidado de los menores en esta temporada. En esta jornada se logró revisar los vehículos para evitar que transportaran algún animal para su comercio. Es muy importante aclarar que ningún tipo de fauna silvestre debe ser transportado. Es decir, a veces es muy común el tráfico de tortugas, de varias especies, algunas aves, ciertos loros, guacamayas. Hay personas que hemos sorprendido transportando carne de iguana, carne de guagua. Entonces, ninguno de estos elementos se debe transportar. Ningún animal de fauna silvestre, ni vivo ni muerto. Es muy importante porque pueden ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y es importante también aclarar que hace algunos meses hubo una modificación al Código Penal donde se aumentaron las penas para este tipo de delitos. Entonces, ya va a ser más complejo que la persona se pueda, digamos, hacer a un lado de la responsabilidad penal que ello requiere. Entonces, también hay que recomendarle a la comunidad que pronto, si observa que algún viajero transporta fauna silvestre, pues que nos informe a través de nuestras líneas gratuitas, o a través de la página www.policia.gov.co. Nos envía la identificación, de pronto cómo está vestida la persona, en qué empresa de pronto viaja. Y si de pronto el espécimen de fauna es doméstico, pero de pronto viene en una condición, pues, compleja, digámoslo, de espacio, también nos puede informar para poder verificar esa situación y tomar los correctivos a que haya lugar. Para los viajeros es importante hacerles un llamado a denunciar cualquier caso irregular que se presente en esta temporada en las terminales de transporte.